Good morning, mis pequeños y pequeñas gigantes. ¿Cómo estamos, chiquitos? Qué rico volver a estar acá, ¿verdad? Claro, yo ya extrañaba ver esas tareas, esas evidencias, saber de ustedes todos los días. La verdad, me hicieron mucha falta, chicos. Espero que hayan tenido una linda semana. Espero que estén súper bien en casita, todos con la mejor actitud, para finalizar este último ciclo que nos queda, ¿cierto? Hoy la teacher está disfrazada, miren. Hoy la teacher está disfrazada de indígena. Hoy nos acompaña una frase muy linda. Pero más adelante les voy a contar de qué se trata esto, ¿les parece? Porque tengo un invitado muy especial el día de hoy. Bueno, vamos a darle inicio a este martes, martes 13 de octubre. Y vamos a darle inicio con una de nuestras canciones. Vamos a alistar nuestros instrumentos musicales. Y dice así. Bienvenido seas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Bienvenida seas esta mañana, me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. Con un beso volado, o con un fuerte abrazo, o dándote la mano, te puedo saludar. Así, así. Así, así. Bueno, chicos, bienvenidos y bienvenidas todos de nuevo. Bueno, antes de comenzar, yo les dejé un reto el viernes antes de que nos fuéramos a este receso escolar, ¿verdad? Hay algunos que ya lo cumplieron. Muchas gracias por ese apoyo que nos están dando desde casita. Los que no lo han cumplido, por favor, es importante que en este ciclo que nos queda, cumplamos con todas las evidencias y los retos propuestos, ¿listo? Recuerden que vienen sorpresas lindas. Pero necesito de la colaboración de ustedes en casita, haciéndome llegar esas lindas evidencias. Bueno, chicos, para comenzar, les voy a mostrar lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¡Oh, olala! Vamos a trabajar con esta guía. Vamos a trabajar con el cuadernito de Gruatín. Y vamos a poner así las vocales. Hay, oh, mayúsculas, porque vamos a trabajar su trazo repisado. Bueno, chicos, entonces vamos a darle inicio a este martes. Vamos a comenzar con mar. Así que vamos a listar nuestra tareita del día de hoy. ¡Uy! ¿Y qué dirán? Repasa los números y pinta las series de cuadritos amarillo, azul y rojo. Ok. Vamos a realizar esta tareita con nuestros colores. Vamos a listar un colo de colores que queramos. Me voy a acercar y vamos a comenzar el trazo. ¡Ay! Pero ustedes no se acuerdan cómo es el trazo, ¿verdad? ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, pues miren quién vino hoy a acompañarnos. ¡Ay! El pollito número 7, mirenlo acá. ¡Ay! ¡Qué lindo, ¿verdad? Bueno, el pollito número 7 nos va a recordar cómo es el trazo de su número. Él dice que tiene una nariz, una nariz que está muy derechita. Y comienza por su nariz, su cuerpito. Y para no caer se necesita de sus brazos extendidos, ¿verdad? Así que él le hace unos bracitos. Entonces, nariz, cuerpo y bracitos extendidos. ¡Oh! Muy bien. Gracias, pollito número 7. Bueno, ya que el pollito nos explicó, vamos a comenzar. Entonces, dice así, nariz, cuerpito y bracitos. ¡Ay! Vamos a hacer la primera hilera de un color. Recuerden, recuerden el trazo correcto. En este número sí podemos levantar la manita, ¿verdad? Porque para hacerle sus bracitos hay que levantar la manita y hacérselos. Recuerden que los bracitos van de izquierda a derecha. ¿Listo, amores? Recuerden que los números tienen sus trazos y debemos hacerlos correctamente. Entonces, seguíamos muy despacio, muy linda, nos va a quedar esta actividad. ¡Wow! Miren, quedó nuestra primera hilera del número 7. Vamos con la segunda hilera, vamos a cambiar de color y continuamos. Despacio vamos a hacer esos trazos muy lindos. Recuerden, el trazo, nariz, cuerpo, bracitos, de izquierda a derecha, el trazo de su bracito. Estamos trabajando el número 7. Vamos ya casi a conocer más amigos del número 7. O sea que ya tenemos el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Uy! ¿Cuál vendrá? No lo sé, pero yo creo que esta semana va a venir un amigo nuevo a conocerlos y a ser feliz con ustedes, como todos estos amigos que han pasado por acá. Bueno, vamos a cambiar de color y hacemos nuestra última hilera del número 7. ¡Ay! ¡Cómo está quedando de lindo ese número 7! Está quedando muy linda esa tarea porque llegamos con toda la mejor actitud, la energía más linda que tenemos para realizar todas las actividades propuestas, ¿verdad chicos? ¡Oh! Bueno, acá yo he terminado. Acá nos indica, repasa los números, ya lo hicimos muy bien y pinta la serie de cuadrados. Vamos, amarillo, azul y rojo. Entonces vamos a alistar nuestros colores. Amarillo, azul y rojo. ¿Listo? Bueno, esta idea, bueno, acá ya tenemos dos. Nos salieron negritos. Vamos a dejarlos así. Entonces vamos a contar de todas maneras porque necesitamos completar 7. ¿Será que habrán 7? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Oh! Nos pasamos, ¿verdad? Entonces únicamente vamos a colorar 7. Pero ya nuestra guía nos ayudó con dos cuadrados. Entonces contamos. 1, 2 y comenzamos. Con el amarillo. 3, 4, 4, recuerden los trazos cortos para evitar salirnos de nuestros dibujos, chiquitos. 4, 5, 5, 6, 8. Muy lindo este coloreado de una sola dirección para que se nos vea más hermoso. ¡Ay! La t-shirt ya ni perdió la cuenta. Vamos a comenzar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos quiere decir que nos falta el último cuadradito. ¡Ay! Como están trabajando en casita del libro. ¡Oh! Y miren, ha quedado. Rectifiquemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¡Oh! Muy bien. Hemos realizado nuestra primera misión del día, ¿verdad? Pero antes de irnos hay que ponerle nuestro autógrafo. ¿Lo recuerdan? Entonces vamos a listar nuestro lápiz para hacer el autógrafo. ¡Ay! Ya deben estar viviendo ese nombre solos, ¿verdad, chicos? Entonces voy a poner mi nombre acá. ¿Quién? Miren, acá la t-shirt marcó su hermosa guía. Y se merece una carita feliz, ¿verdad? Porque trabajé muy juiciosa. Entonces me voy a regalar una carita feliz. Que diga, buen trabajo. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Miren! Aquí ha terminado la tarea la t-shirt llena. Y claro, hoy es un día importante. Así que hoy viene... ¡Oh! ¡Estrellita! ¡Claro que sí! Queremos ver esta evidencia el día de hoy en nuestra plataforma. ¿Listo, chicos? Buen. Esto quedó muy lindo. A mí muy justo. Entonces recordamos que es el número 7. El 7 tiene su naricita. ¡Ay, ve la estrellita! Paradita. Derechita. Va nariz, cuerpo, levantamos manos. Y para hacerle sus bracitos, hacemos el trazo de izquierda a derecha. Y bueno, hemos concluido nuestra primera actividad del día de hoy. ¡Oh! Muy linda, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con este día tan lindo porque volvemos a encontrarnos a la distancia, pero estamos conectados y eso me hace muy feliz. Y la siguiente actividad es esta. La de Gryphon. Dice, repisa el trazo de las vocales mayúsculas. ¡Oh! ¡Wow! Ese ya lo conocíamos. ¿Lo recuerdan? Entonces yo les traje unas fichitas. Vamos a mirar. ¡Ay! Miren quién viene por ahí. ¿Quién viene por ahí? ¡Ah! La A. Ella es la A mayúscula. ¿La recuerdan? La que tiene muy abiertas sus paticas para marchar. Entonces el trazo de esta señora A comienza desde su primera patica. Y ella sube y baja, levanta la manito y se pone un bracito en la mitad para no cerrarse, ¿verdad? Entonces la vocal A dice así. Sube, baja, levanta manito y se pone un palito para que no se cierre. Y ella es la vocal A. Bueno, ¿quién más viene por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí? ¡Oh! ¡Wow! La E. La vocal E es muy fácil porque miren su trazo. Comenzamos por su nariz, carita, cuerpo, patica. Levantamos mano y le hacemos su bracito. Recordemos que la E tiene su bracito del medio más corto. ¿Sí? Entonces, nariz, cuerpo, patica y bracito corto. Ella es la E mayúscula. Ahora vamos con la I. ¡Ah! Esta I es súper fácil. Es un palito derechito. Recuerden que el trazo de la I va de arriba hacia abajo. Y como ya es grande, no necesita el sombrerito. Entonces comienza de arriba abajo. ¡Listo! Viene la O. ¡Ay! A ver, O, O, O. Esta O es la O mayúscula. Algo de diferencia entre la O minúscula es que ella es más ovaladita. La O minúscula es más redonda. El mismo trazo. El trazo del círculo para formar la O mayúscula. La O que se comió todo y engordó. Y por último tenemos a la reina de las vocales. A la que va en la parte de atrás. La U. Sí, la señora U. El trazo del A U también es súper sencillo. Subimos. Bajamos, 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 bajamos. Subimos, subimos, subimos. ¿Vieron? Pero ella no se devolvió porque no necesita de un piecito. La U minúscula sí lo necesita. Pero ella que ya creció no necesita de ninguna patita. Entonces, subimos, perdón, bajamos, subimos. U, U, U. Bajamos, subimos. ¿Listo? Ella es la U mayúscula. Entonces, vamos a recordar. Tenemos a la A, la E, la I, la O y la U. Muy bien. Tenemos las vocales mayúsculas. Ahora vamos a irnos a nuestro cuadernito. Acá las tenemos y se ven más claritas. Pero nosotros vamos a repisar con el lápiz. Vamos a coger nuestro lápiz. Me voy a acercar un poquito. Y vamos a comenzar con la A. Entonces, recuerden que nos paramos en su patita. Subimos, bajamos, levantamos la manito. Y le hacemos su, su bracito para que no se nos cierre. Bueno, vamos con la E. Entonces, ella también tiene nariz, ¿verdad? Nariz, cuerpito, piecito y bracito corto. Nuevamente, nariz, cuerpito, piecito y bracito corto. Vamos con la I. Palito derechito. Muy bien. De arriba hacia abajo. Vamos con la O. Recordemos que la O va de forma ovalada. Uy, ¿vieron acá? Ahora la U. Ella baja y sube. Uy, bueno. Lo hemos realizado con lápiz. Ahora vamos a coger nuestro color favorito y lo vamos a repisar nuevamente. ¿Listo? Sobre el lápiz. Entonces, decíamos que la A sube, baja y tiene su bracito para que no se cierre. La E, nariz, cuerpito, piecito y bracito corto. La I, un palito delgado de arriba hacia abajo. La O tiene cuerpo ovalado. Y la U, baja, baja y sube, sube, sube. ¡Oh, qué lindo! Vamos a hacerlo con otro color. Lo vamos a repisar varias veces con colores. ¿Listo, chicos? Entonces, recordamos. Sube, baja, bracito del medio. Cabecita, cuerpito, piecito, bracito corto. De arriba hacia abajo, fórmula I. En forma de óvalo se forma la O. Y bajando y subiendo se forma la U. A, E, I, O, U. ¡Ah! Vamos a hacerlo en la última. ¿Lista? Buscamos un color y nos vamos. Entonces decía, sube, baja, bracito del medio. Y acá, nariz, cuerpito, piecito, bracito corto. La I, de arriba hacia abajo, un palito derechito. La O, punto de partida y en forma de óvalo para escribir la O. Y la U, baja, 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 sube, sube, sube. Y quedó igual de linda que tú. ¡Ay! Entonces, acá tenemos a nuestras amigas. A, E, I, O, U. Bueno, esta tarea nos quedó muy linda, ¿verdad? Yo le voy a colocar mi autógrafo. Recuerden que todas las tareas, antes de subirlas, nuestras evidencias, deben ir con el autógrafo. ¿Listos, chiquitos? Entonces, vamos acá, lo vamos a trabajar con letra cursiva. ¡Ay! Miren, acá escribí mi nombre. Y como quedó tan hermosa esta tarea, me gané una happy face. Me voy a hacer una happy face. Que diga muy bien. ¡Ay! Recuerden que esa frase de motivación la elige papá o mamá. Y qué linda ha quedado nuestra tarea. Quedó tan linda que yo creo que debe ser vista en nuestra plataforma, ¿verdad, estrellita? Claro que sí. Esta va a ser nuestra segunda evidencia del día de hoy. El trazo de las vocales mayúsculas. Bueno, muchos de ustedes ya conocen estas vocales, porque muchos de sus nombres inician con alguna de estas vocales, ¿verdad? Entonces, es importante seguir practicando el trazo de la bucal si su nombre inicia con una de ellas. ¿Listo, chicos? Bueno, les voy a contar algo. ¡Ay! Mañana va a haber algo divertido. ¿Y saben qué? Se va a ir de vacaciones. Estrellita se va a ir mañana. Pero no se afanen, porque va a traer otra amiga. Ahora, sí, va a venir una amiga de ella que nos va a acompañar. Y ella va a estar muy feliz de saber que van a recibir a su amiga con los brazos abiertos. Y algo más. Mañana empieza una nueva aventura junto a la teacher Jenny. Van a ver algo, ¡guau! Súper genial, que espero que lo disfrutemos todos desde casita. ¿Listo? Entonces, recuerden mañana estar pendientes, porque hay muchas sorpresas en camino, chicos. Y bueno, llegó la hora más deliciosa. La hora de ir a tomar la lonchera, ¿verdad? Vamos a llamar a la loncherita. Recordemos la importancia del lavado de manitos. ¿Listo? Entonces, vamos a lavarnos nuestras manitos, nos aplicamos el gel y vamos a tomar una deliciosa medita. Pero, ¿cómo es que llamamos a nuestra loncherita? Mmm, ¿sí? Loncherita, loncherita, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dame mi lonchera, dame mi lonchera. Por favor, por favor, por favor. Bueno, chicos, yo me voy a retirar un momento porque tengo un invitado especial. Vayan a tomar su lonchera, van a dar una pausa al video y cuando vengan hablaremos acerca de este lindo mensaje que tengo detrás. Entonces, van a estar muy atentos. Ya vengan. No me van a dejar solita. Ya nos vemos. ¡Ay! ¡Hola, hermosos! Bueno, volví. ¡Ay, volví! Pero no me ven, ¿verdad? ¡Ay! Bueno, yo ya voy a salir por ahí. ¿Saben? Quiero que leamos esta frase tan linda. Miren, dicen, los niños le pedimos a cada raza que ponga los ingredientes necesarios para que se cocine la paz mundial. Pues sí, amores, el día de ayer se celebró una fecha muy importante, no solo en Colombia, en varios países del mundo. Sí, ayer se celebró el día de la raza, 12 de octubre, día de la raza. Pero bueno, tengo un amigo que quiere hablarles un poco acerca de esta fecha tan especial. Espero que hayan hablado con papá o mamá acerca de este día. Si lo hicieron, ya sabrán más o menos lo que vamos a tratar el día de hoy. Si no lo hicieron, van a estar muy atentos, porque habrá alguna tareita que debemos agendar y reportar en nuestra plataforma de cláster. Así que sin más preámbulos, tarararán, tatán, nuestro invitado de honor va subiendo. ¡Ay! ¿Quién será? ¡Ay! ¡Les está haciendo cocos! ¡Ay! ¿Quién será ese invitado? ¡Ay! Creo que le da pena. Bueno, este invitado se llama Cristóbal Colón. ¡Ay! ¡Mírenlo! ¡Ay! ¡Muy buenos días, mis pequeños y pequeñas gigantes! Me presento. Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esta fecha tan especial se conmemora con algo que hice hace muchos años, muchos años atrás. Así que quiero que estén muy atentos a mi explicación. Les contaré cómo empieza esta aventura. 12 de octubre. Se conmemora el Día de la Raza. Imagínense que en un día como ese, 12 de octubre, pero en el año de 1492, alguien pasó. Un navegante simpaticísimo de por sí. Cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales. Pues sí, ese galán soy yo. Mucho gusto. Cristóbal Colón. ¡Ay! ¿Cómo saben? Yo realicé el descubrimiento de América. Para lograrlo, realicé cuatro viajes. ¿Y saben algo? Necesité de tres naves. ¡Oh, la, la! No me lo van a creer. Eran unas naves únicas, magníficas y hermosas. Se conocían como las carabelas. Sí, queridos, les contaré acerca de ellas. A pesar de que tuve bastantes carabelas que me acompañaron en mis cuatro viajes. Sí, niños, cuatro viajes fueron necesarios para el descubrimiento de el hoy conocido América, continente americano. Estas balsas las bauticé con unos nombres muy divertidos, que se llaman La Pinta, La Niña y La Santa María. Sí, como les cuento, en mis embarcaciones había más de doce carabelas, pero estas tres que les acabo de nombrar fueron las que me acompañaron en más de dos o tres de mis cuatro viajes. Entonces, recordémoslas, La Pinta, La Niña y La Santa María. ¡Ay! Entonces, ¿saben qué pasó? Me acompañaban en dos o tres viajes, como les venía diciendo, porque este trayecto para haber descubierto este continente fue muy largo, muy largo, y pasaron muchos, muchos meses, días, para lograr el descubrimiento total. Pero no saben algo más, les contaré. A raíz de este descubrimiento, en el cual venían los españoles, viene la conmemoración al Día de la Raza. ¿Saben por qué? Se los contan. Este día se celebra en diferentes países. Les nombraré algunos. España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú y, claro que sí, Colombia. Y les diré algo. Los orígenes de este día se retoman en el siglo XX. Su objetivo es conmemorar una nueva cultura. ¿Y saben por qué? Porque a raíz de eso nació el encuentro de la mezcla. El encuentro de las razas que hoy conocemos entre las comunidades indígenas de América y los colonizadores españoles. Sí, había negros, blancos, americanos, españoles. Pues, había indígenas. Y a raíz de mi descubrimiento, se fueron conociendo poco a poco entre ellos, formando razas. En Colombia, en Colombia, se dio la mezcla de tres culturas tras la conquista. Como resultado, surgieron mestizos, mulatos y samos. Como les decía, eran mezclas entre negros y blancos, indígenas y blancos, españoles e indígenas. Y así se mezclaron y formaron estas tres hermosas razas que les dije desde el principio. Mestizos, mulatos y samos. ¿Y saben qué es lo más importante? Y con esto quiero dejar algo claro, algo muy lindo, un mensaje para cada uno de ustedes. Un día como hoy, la diversidad cultural se celebra, inculcando que un color de piel o raza no nos hace diferentes a las otras. Todos somos seres humanos, somos únicos e irrepetibles. Por esto, debemos respetarnos y amarnos unos a otros. Aceptarnos, ¿y saben por qué? Porque no importa el color de piel, porque todos tenemos los mismos derechos y deberes. Así que amemos al prójimo, abracemos al prójimo, no a la discriminación racista, no al odio entre hermanos. ¿Por qué? Porque cada uno es libre, cada uno expresa, cada uno hace sus días más hermosos. Y para eso, ¡qué rico salir y regalar una sonrisa! ¡Qué rico es compartir con gente de color! Sí, con gente de Japón, gente española, gente negra, indígenas, blancos, americanos, suizos. Todos somos diferentes, pero no es eso, no nos impide amarnos y respetarnos. Así que quiero que me prometan que no discriminaremos a nadie, ni por su raza, ni por su color de piel, porque recuerden que todos somos únicos e irrepetibles. Así que este era el mensaje que quería traerles hoy. ¡Uy! Yo me he teletransportado desde el 1492 y es hora de volver a esa época. Así que espero que hayan disfrutado un poco acerca de este día tan importante. Y recuerden ustedes, chiquitos, pedirle a cada raza que ponga los ingredientes necesarios para que se cocine la paz mundial. Así que mis pequeños y pequeñas gigantes, gracias por haberme traído desde el pasado para tener esta linda charla con ustedes. Nos veremos muy pronto. ¡Bye, bye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias, Cristóbal! ¡Color! ¡Uy! Yo me voy a pasar por acá. ¡Ay! ¿Cómo vieron esa charla tan linda, verdad? Bueno, amores, pues sí. Hoy, bueno, ayer celebramos el Día de la Raza, el Día de la Cultura. Bueno, sí, miren qué lindo. Es un día que hay que conmemorar y recordar siempre. Y como nos dijo Cristóbal Colón, debemos amarnos y respetarnos, porque a pesar de que tengamos un color de piel diferente, no nos hace menos ni más que otros, porque todos tenemos los mismos derechos y deberes sobre esta tierra. Entonces, amores, como consejo, amémonos los unos a los otros, respetémonos y verán que así vamos a lograr que todas las razas cocinen con sus ingredientes secretos para que formemos la paz mundial. Bueno, y con esto me despido, amores, los quiero mucho. Pero antes de irme, hay una tareita, ¿sí? En el cuaderno donde estamos trabajando toda la parte de sociales, quiero que por medio de un dibujo o por medio de un recorte, me representen el Día de la Raza. ¿Listo? Entonces, esta es la tareita para nuestra plataforma de Clastro, amores. Así que recuerden amarnos los unos a los otros. Y me despido con esta linda frase. Y recuerden, mañana hay sorpresas nuevas. Bye, bye. Lindo martes.